Este hotel está ubicado a 4 kilómetros de Ushuaia y a 3 kilómetros del Aeropuerto Internacional, en una colina con vistas al canal de Beagle. Presenta una decoración elegante de estilo alpino y ofrece conexión wifi gratuita y un desayuno gratuito cada día. El Tierra de Leyendas cuenta con habitaciones acogedoras de estilo rústico con baño privado, televisión, teléfono y ventanas grandes con vistas al majestuoso paisaje circundante. El establecimiento sirve un delicioso desayuno bufé casero y especialidades patagónicas ahumadas para la cena que podrá acompañar de vino. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com